Guatemala y Chile iniciaron lazos comerciales en el 2010, solo el año pasado las exportaciones mostraron un crecimiento del 14.6%, alcanzando los 112.7 millones de dólares. Este 2015 se cumple en 5 años de vigencia de este tratado comercial, siendo el principal producto de exportación de Guatemala el azúcar y caucho. Desde Chile, Guatemala importa principalmente manufacturas de madera con una participación de 14% del total importado.